Música Alpinito esperando Oh, Montaño, cabezazo, sacó el portero Jake se le pegó por debajo, increíble Acevedo, Acevedo Centra, pelota, cruzada De primera, de primera Valentino, Ricardo, Manuel, Celaya Va al pereí Va a Juan Camilo Y me meto al tercino Y el arquero achica Música Vamos a ver La cancha está lisa El balón está mojado Martínez arriba saliendo Mesa Mandando las pelotas por la línea Cargo el fusil Suena el pinto Tres, dos, uno Lo tapó Mesa Lo tapó Julián Mesa Levanta el centro al área Atención que le quedaba con peligro el zapatazo Que bloqueaba bien Julián Mesa En eso Va a cobrar Mauro Bustamante Al marco La tapó La tapó Julián Mesa La tapó Increíble Det Increíble ¡ mataa! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.